La situación que había detenida, con autos particulares, yo estaba llevando a mi hija al colegio y me cruzan dos autos, se bajan armados, no se identificaron como policía, yo en un primer momento le digo a mi hija bajate, bajate y le digo al tipo llévate el auto, y el tipo dice yo no estoy por el auto, vengo por vos, y ahí fue mucho malo, me tranquilice cuando después vino uno corriendo diciendo bueno, son policías, la verdad que hasta ese momento era una situación que estaba complicada por mi hija, por mi también, y después cuatro días aislados de la sociedad, porque estaba en un calabozo de chico, sin comunicación con el exterior, sin saber si era de día, de noche, sin poder hablar con nadie, porque estaba incomunicado, sin poder leer un libro, un diario, una situación muy complicada. El tipo empieza planteando, pibes hasta las bolas, y me termina pidiendo disculpas cuando termina la... explícitamente te dijo, te pido disculpas. Sí, sí, te pido disculpas, la verdad, yo tenía otra campana, y la verdad, no sé si es por tu carisma, me dijo así, no sé si es por tu carisma sindical, pero la verdad me convencí, pero fue posible. Para seguir imputado en la causa, vos crees que esto va a caer pronto? Es muy difícil, no pretenda que eso, después le falta pegarse un tiro en la cabeza, el tiro en la cabeza puede decir, no suelo nada que ver, por lo menos en una semana de respiro, abasto un poco la ola y después ves como lo fundé.